El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. En tiempos de crisis, donde todo parece estar perdido, dice la palabra del Señor. No temas, porque yo estoy contigo. Ahora con ustedes, este es tu programa Contigo en la Mañana. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros en un programa más de Contigo en la Mañana. Le hablé la evangelista Olga Miranda de la Senda Antigua, de nuestros pastores Wanda Rolón y Pablo Ortega, que le envían un cariñoso saludo y nosotros un gran abrazo. Gracias a todos los que nos ven y nos escuchan a través de estos medios de comunicación a la distancia, a las naciones, enviamos este cariñoso saludo. Y hoy tenemos un programa muy hermoso y le hemos titulado No fue su final. Y tenemos aquí el autor de este libro, Ricky del Río, que va a estar con nosotros ahora para hablarnos de este proyecto que Dios le ha puesto en sus manos. Ricky, buenos días. Sí, buenos días y gracias por la oportunidad. Nos sentimos muy a gusto y sumamente agradecidos del Señor por estar aquí. Amén. Y backstage me estabas hablando que eres un jíbaro, ¿verdad? Con cariño y amor te lo digo. Un jíbaro de Atillo, Puerto Rico. Atillo, capital de la industria lechera. Así que estamos allá sumamente gozosos. Dios nos puso en ese lugar y desde allí estamos impactando al mundo. Y este es tu primer libro. Es mi primer libro, correcto, que salió y se publicó en el mes de febrero de este año, 2023. Sí, que está caliente como el pásco. Sí, sí, aún está calientito, correcto. ¿Y qué te dio con escribir? ¿Qué te inspiró? Bueno, pues la palabra del Señor ya se me había depositado en el corazón cuando joven. Y me había dicho, en cierto momento, vas a escribir. Así que las palabras fueron, escribe y guarda. Y en el transcurso de mi adolescencia y juventud, pues, me dediqué a escribir de manera informal, pero desarrollé capacidades. Siempre fui un estudiante muy aplicado. Eso me ayudó muchísimo. Igual, pues, me gustó desarrollar la oportunidad de poder expresarme. Y eso, pues, me llevó a que en este año, pues, dado a muchas personas también que me decían, ¿cuándo vas a escribir? ¿Cuándo vas a escribir? Experiencia, ¿cuándo vas a escribir eso que Dios te ha dado? Porque, pues, a través de esas cosas que el Señor ha depositado, pues, era necesario presentarlo al mundo. Y fue el año pasado, 2022, que para el mismo mes de febrero comencé a escribir. Y, pues, al año siguiente, pues, ya era realidad esa meta. O sea, que te tomó como un año. Sí, el proceso completo, como me decía mi mentor, me decía, después que escribas, viene un tiempo de maduración. Porque yo terminé de escribir para el mes de septiembre. Dentro de esa agenda que llevé, diaria de escritura. Ya para septiembre tenía lo que era el manuscrito. Y luego ahí pasó algunas manos. Y ya al final, pues, ese proceso de publicar, que tomó otros dos meses adicionales, pues, fue cuando ya en febrero pudimos presentarlo. Porque el título no fue su final. ¿Hay alguna historia específica que tiene que ver con eso? Correcto. Hay una historia que se narra donde la persona o este personaje principal, que se llama Carlos, tiene algunas situaciones en su vida, no solamente directas a él, sino que indirectas, que parecieron ser momentos finales. Como que, ¿cómo yo me levanto de esta situación? ¿Cómo me repongo de esta pérdida? ¿Cómo puedo yo, después de haber hecho esto, nuevamente levantar mi cabeza y caminar? Entonces, muchos de nosotros a veces hemos dicho eso. Así que Carlos se convierte, en cierto modo, una persona que nos representa a cualquier ser humano. Porque todos hemos tenido momentos difíciles, momentos determinantes, donde hemos dicho, ¿y ahora qué hago? ¿Me podré levantar de esta? Y ahí nace el tema de no fue su final. Pues me gusta mucho el tema porque yo trabajo con gente y todo el tiempo muchos me hacen comentarios como que ya no tienen como muchos deseos de vivir. Han perdido sus parejas. Tengo un par de compañeras viudas, corrido. Perdieron sus esposos jóvenes. Porque cuando uno llega viejito, pues uno como que espera que ese día va a llegar. Pero eso de repente, como ha pasado en Puerto Rico en esta semana, el guardia, que lamentablemente inocente, perdió su vida. Pues esa viuda, esa familia, no esperaban ese momento tan difícil. Esas jóvenes que murieron. Sus familias no esperaban eso. Entonces, son momentos difíciles. Entonces, dentro de todos estos capítulos que habla, ¿verdad? Voy a mencionar algunos, donde todo comenzó. Frágil casa de papel. El cuaderno de promesas. Fue muy lejos del hogar. Un giro inesperado. Pues mira, ese número, ese título. Un giro inesperado. Ese es uno de los más difíciles del libro. La novela ahí, pues narra, en cierto modo, una toma de decisiones incorrecta. Donde todo cambia. Me estás ministrando. Entonces, como todos hemos vivido en un momento dado, tal vez por caprichos, hemos tomado decisiones incorrectas, que no son las que Dios tiene para con nosotros. Y en ese caso, Carlos, pues tomó una de sus peores decisiones, influenciado por sus sentidos. Porque todo entra por los sentidos, por lo que vemos, por lo que escuchamos, por lo que palpamos. Y ahí es un capítulo fuerte, que yo incluso cuando lo vuelvo a releer, me ministra y me habla porque me muestra que somos débiles. Y frágiles. Por eso esos temas de inicio, donde todo comenzó, porque todo comienza con un pensamiento, con la mente. Y en cierto modo, pues uno de los capítulos más difíciles, donde tenemos uno de esos momentos de tensión, es ese. Porque ahí, pues, el personaje toca a fondo. Y vive una experiencia muy difícil que personas a diario la viven cuando de momento te alejas del propósito del Señor, cuando tomas tus decisiones humanamente, pues puedes llegar como el hijo pródigo, que tocó fondo. Que cuando estuvo allá entre los cerdos, entre las algarrobas, dijo, ¿y qué he hecho yo? ¿Qué hago yo aquí? Si en mi casa tengo abundancia de pan. Entonces, así le pasó a Carlos en ese momento. Claro, para conocer más a la persona tiene que profundizar en la novela. Y una pregunta, ¿dónde lo pueden conseguir? Porque tienen que buscarlo, porque es verdad que la temática está muy, muy buena. ¿Dónde lo pueden conseguir? Sí, ahora mismo tenemos varias alternativas. Aquellas personas que quieran conseguirlo a través de riquidelrio.com, que vivan aquí en Puerto Rico, lo pueden hacer así. Buscan la página riquidelrio.com. Ahí van a encontrar información alusiva a la novela y ahí luego tienes un enlace para comprar. Igual si estás escuchándonos desde alguna parte del mundo de habla hispana, Estados Unidos y demás, pues en Amazon puedes accesar y puedes buscar No fue su final, Ricky del Río, y ahí puede encontrar la novela también. Y por igual en las librerías en Puerto Rico se están moviendo, que puedes ir a tu librería preferida y si no lo tienes lo pides. Exacto. Porque el libro se está ya, gracias a Dios, circulando en librerías comerciales, cristianas, católicas, distintas áreas. Sí, porque el título es un título que es bien difícil que la persona diga, no fue su final. ¿Qué será lo que hay ahí adentro? ¿Con qué yo me voy a encontrar? Porque tanta gente allá afuera piensan que es su final. Correcto. Y las vivencias son diarias. Todos los días. Todos los días vemos cómo gente se suicida porque no pueden lidiar con problemas que les toca vivir. Y sabes que mencionaste uno de mis versículos favoritos, capítulo de El Hijo Pródigo. Sí. Me gusta mucho cuando él dice, y cayó en sí. Y cayó en sí, entró en sí. Tú puedes caer en sí en esta mañana. Correcto. Tú puedes buscar el refugio que solamente el Señor te puede dar. El consuelo, la fortaleza. Para eso él murió en la cruz. Porque él sabía que íbamos a tener problemas aquí. Correcto. Y él se hizo carne para podernos entender, para poder tener su vivencia. ¿Verdad que sí? Y cuéntame un poco más de tu trayectoria. Porque vi que eres pianista, vi que diriges la adoración, que estás casado, que tienes dos hijas. Ahora, cuéntame un poco de ti. Sí, pues como bien decías al principio, pues me crié en el barrio Vallanay de Atillo. Allí, un campo donde desde muy pequeño, pues disfruté de muchas bendiciones. Y entre esas, pues disfruté de la música. Pude empezar a desarrollarme en el piano, donde pude ser, pues de bendición a mí, en la congregación que asistía en ese momento. Desde la edad de ya de 11 años, pues comencé a hacer un instrumento en ese lugar. Y de ahí en adelante, pues Dios me permitió empezar a adquirir, o más bien pulir unas destrezas que ya le había puesto en mí. Igual en el arte. Entonces, yo digo que los que somos músicos desarrollamos una sensibilidad y tenemos como que, yo digo, unos sextos sentidos. Y de ahí en adelante, pues, quise verme en esto. Por eso fue que estudié de manera formal lo que fue música. Me dediqué también a estudiar educación y pedagogía para poder transmitir lo que Dios me había dado. Porque en ciertos momentos, Él me lo dijo, lo que te he dado es para que lo compartas con otros y desarrolles a otros. Y así lo hemos venido haciendo desde, pues, muy jóvenes. Y Dios me dio la oportunidad. Una vez, pues, terminé de estudiar. Pues, de... Y ahí, pues, me caso. Carla, mi esposa, mis dos niñas, Natalia y Paulette. De formalizar de manera concreta lo que era la enseñanza, la educación, el desarrollo del liderazgo a través de una academia de música que lleva por nombre Music for All Academy. Que lleva ya radicada desde el año 2011. Y estamos desarrollando. Eso para mí es un ministerio. Más que dar clases o una empresa, yo lo veo como un ministerio. Amén. Y me ha permitido el Señor, pues, a través de eso, llegarle a muchas personas. Dentro de ese proceso también de la música, pues, trabajamos lo que es la composición de canciones, arreglos musicales. Y faltaba, pues, el desarrollar esta área de la literatura, que ya veníamos haciendo muchas cosas, pero concretarlo en un solo compendio, en un solo libro, pues, no lo logramos hasta ahora, hasta el 2023, que se formalizó todo. Pues, en otras palabras, antes de ir a una pausa, estás dando por gracia lo que por gracia has recibido. Y el poder dejar un legado. Así es. Que después que nosotros nos vayamos de este mundo, todavía esta palabra siga corriendo. Así es. Para mí es bien importante. Eso no te vayas. Quédate con nosotros, que continuamos contigo en la mañana. La Senda Antigua, una iglesia para toda la familia. Días de celebración. Lunes, 7 de la noche. Servicio de oración. 8 de la noche. Caminantes. Caminantes. Miércoles, 9 de la mañana. Tabernáculo. 7 de la noche. Celebración. Viernes, Generación Antorchas. 7 de la noche. Domingo, 10 de la mañana. CTN Internacional. Impartiendo vida a las naciones. Estás buscando dónde matricular a tu hijo para este año escolar. Te diremos por qué la Academia Yara es la alternativa. La Academia Yara te ofrece la mejor educación para tu hijo. Con una facultad de maestros altamente cualificados. Educación cristiana. Salones con aire acondicionado. Salones con aire acondicionado. Bellas artes, deportes. Libros y pizarras digitales. Desayuno y almuerzo. Cuido, asignaciones supervisadas. Cancha bajo techo. Para más información, llama a 787-730-5088 o visita la página de Facebook. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. Continuamos con el programa Contigo en la Mañana. Y si te estás ahora sintonizando con nosotros, no te vayas porque el tema está muy interesante. Tengo aquí a Ricky de Río en su libro No Fue Su Final. Y como subtítulo, mira lo que dice aquí. Cuando los obstáculos son el escalón a la cima de tu propósito. Pero yo quiero que sea él el que nos hable. Cuéntame de este subtítulo. Bueno, pues en realidad hay personas que no comprenden que los obstáculos y la crisis son necesarias en nuestra vida. Para tal vez sacarnos de una zona de comodidad. A veces estamos muy tranquilos, muy cómodos en áreas donde no son las que nos corresponde estar. En relaciones que no son las que debemos estar. En lugares, trabajos o espacios que no han sido diseñados para no con nosotros. Y el Señor presenta tormentas en nuestra vida para sacarnos, para probar nuestra fe. Y en cierto modo, pues entendí que el tema de los obstáculos es fundamental porque hay personas que están detenidas frente a obstáculos y no se han atrevido a levantarse, a enfrentarlos. Y a confrontarse ellos mismos y decir, ¿qué cosas tengo yo que hacer para poder sobrepasar esto y avanzar a cumplir ese propósito que Dios ha diseñado para mi vida? Y en ese momento, ese tema de no fue su final, requiere una toma de acción. Hay que desarrollar un plan de acción, hay que decir y determinarse, si no lo hago ahora, no lo voy a hacer nunca. Y hay momentos y oportunidades en la vida que se dan una sola vez. Yo en estos días veía un atardecer hermoso y decía, yo no voy a volver a ver un atardecer igual a este, porque es que cada atardecer es diferente, es distinto y especial. Y hay oportunidades que son iguales, que llegarán y pasarán por delante de ti. Y si no las tomas, las echas de la mano, las vas a perder. Así que la importancia de levantarnos y de actuar es meritorio para poder cumplir el propósito de Dios. Y dijiste algo importante, por eso estoy escribiendo. ¿Qué cosas debes hacer tú? Correcto. Usted que me escucha, porque todos solo queremos dejar al Señor. Y el Señor a veces dice, pero mi hermano, yo no te metí en ese problema. Te metiste tú. Pues de la misma forma, buscarás salida. Yo estoy aquí con herramientas y recursos, pero tú tienes que primero aceptar que como hiciste es un error, que esa es otra de las partes de la sanidad. O sea, todo el mundo le echa la culpa a Dios, al otro, a aquel, al otro. Pero ¿qué hiciste tú? ¿Cuál fue la decisión que tú tomaste que te llevó por ese camino? Y tienes ahora una situación tóxica, que estaban hablando backstage. O sea, tú viste todo bien bonito, porque hay unas apariencias a veces. Pero cuando ya estás enamorado o enamorada, it's too late, como dice el americano. Una pastora me dijo una vez, yo estaba conociendo a alguien, me dijo, Olguita, yo tenía miedo. Me dijo, no lo dejes entrar en tu corazón. ¿Verdad que dice la palabra? Sobre toda cosa, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Si no lo dejas entrar ahí, vas a tener control. Pero si lo dejas entrar, la cosa va a ser difícil. Sí, las emociones, en cierto modo, nos pueden engañar. Cuando hablábamos ahorita del hijo pródigo, en cierto momento yo analizaba y decía, las emociones que lo llevaron a él a tomar decisiones, ese sintió traicionado. Ese sintió desilusionado por su toma de decisión, porque se dejó llevar por los sentidos. Entonces, en la novela yo narro, en muchos de los momentos, pues cuando las emociones y cuando nuestra forma de analizar las situaciones no se pueden presentar como si fuesen un espejismo. Porque por igual puede presentarse oportunidades y no las puedas ver porque estás desenfocado, estás distraído, distraída. Pero hay realidades que tenemos que entender, que tenemos que vivir. Y tenemos que comprender, mira, esto no lo hice de manera correcta, tengo que aceptarlo. Esa es mi realidad, porque si tratamos de pasar la papa caliente y no aceptar nuestra condición, pues nos vamos a quedar tirados. Si yo no acepto que tengo pecados ocultos, que tengo problemas, pues no voy a avanzar, porque tengo esas cargas pesadas sobre mi espalda. Pero todo está en reconocer qué necesitamos hacer, en tener una guía, que claro, en la palabra del Señor es el lámpara, es luz en nuestro camino. Pero por igual, tener personas a nuestro alrededor que nos puedan ayudar. Y en la novela, el personaje principal tiene un mejor amigo, que es esa persona que lo guía. Esa persona que le dice, tranquilo, caíste, pecaste, fracasaste, no te preocupes. Estas son estrategias y alternativas que te pueden ayudar a volver a tomar el camino. Correcto. Correcto, porque te desviaste. Porque, como me sucedió ayer, nosotros veníamos de viaje, el avión aterrizaba en Aguadilla, pero no, siguió y aterrizó en San Juan. Y yo pude notar el desespero en las personas. Las personas en el avión estaban, prácticamente, se sintieron impotentes al decir, no voy a llegar a mi destino. Y yo analizaba y decía, nosotros somos así en la vida. Hay cosas que nos sacan de carrera. Hay cosas que a veces nosotros mismos no podemos controlar. Son factores externos. Y tenemos que entender que toda la vida tiene un propósito. Por eso decíamos, las situaciones difíciles van a llegar. Los momentos inesperados van a llegar. Pero de qué manera yo los trabajo, cómo yo afronto esa situación, es lo que va a garantizar el éxito venidero. Porque, como bien decimos, si yo tomo decisiones correctas, dentro de la situación difícil, pues yo sé que voy a tener un resultado mejor y voy a salir de esa crisis momentánea. Porque las crisis, las tormentas, los momentos, son pasajeros. No son estacionarios. Los huracanes no son para siempre. Y hay personas que se quedan en esa porque no comprenden este principio. Sí, cuando estabas hablando, las personas a veces se engañan ellos mismos. Pero la palabra dice, siete veces cae el justo y siete veces lo levantas y va. Y esa es la parte que me gusta de nuestro amado Dios, que es un Dios de oportunidades. ¿Qué aprendiste en el proceso? ¿Cómo creciste? ¿Cómo tu carácter fue desarrollado? Para no volver a cometer los mismos errores. Porque a veces volvemos a caer en la misma... ¿Cómo le llaman esto? Que tiran la de esto del guineo. La cáscara. Volviste a caer en el mismo sitio. Entonces, la palabra dice, todo obra para bien aquellos que aman al Señor. O sea, que si tú reconoces, que es la parte bien importante, decir, bueno, déjame analizar qué fue lo que yo hice mal. ¿Cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo cambiar? Porque si sigues cayendo una y otra vez en lo mismo, tú tienes un problema. Yo tengo un problema. Tenemos un problema. Entonces, queremos crecer. Queremos cambios. Queremos que el alfarero haga algo en nosotros. Pero tú te tienes que rendir. Tú tienes que decir, oye, yo tengo un desastre aquí adentro. O sea, ¿hay algún problema aquí conmigo? Ayúdame, Señor. Me gusta mucho otro título que dice, hacer lo correcto es correcto. Nuestro apóstol siempre dice, yo no soy perfecta. Pero trató de hacer lo correcto. Esa palabra me gusta. Sí, en ese momento hay situaciones en la vida que nos van a llevar en muchas ocasiones, por ejemplo, a un éxito pasajero también. Y tenemos que entender que a veces tenemos que aprender a soltar. Porque yo no me puedo ensimismar en un logro que yo sé que fue para algo en específico. O yo no me puedo simplemente quedar aferrado a, como dice mi niña, a dientes de leche que cumplen una función y tienen que ya, mira, fluir. Y porque viene otra bendición tras ese diente de leche. Y en ese momento el personaje tiene que decidir entre su vida, una vida de éxito que lleva a una vida de grandes eventos a nivel mundial. Porque él es un músico de reconocimiento internacional. Él está presentando su último concierto. Pero en su vida él tiene que decidir por esa forma de vivir entre la farándula, los muchos conciertos, el viaje lejos de la familia en muchas de las ocasiones. O tal vez decir, pues sabes, yo sé que hay un llamado adicional a esto. Esto ha sido excelente hasta ahora. El ministerio que tengo hasta ahora, excelente. Pero Dios tiene algo más. Entonces hay momentos donde tenemos que, pues, hacer lo correcto que es lo correcto. Porque, pues, en cierto modo a todos nos gusta el posicionamiento, el poder nos llama. Es algo que el ser humano quiere para controlar. La fama, los aplausos, los aplausos. Bájame los aplausos. Pero hay momentos donde Dios te presentó eso, que eso es una ilusión. Eso es algo pasajero. Y te dice, pues, ahora viste cómo es el mundo. Ahora te llevo a que estés solito o haciendo algo backstage. Y en cierto modo, pues, hay un mensaje que encierra en la novela donde hay cosas que son importantes en la vida. Pero hay cosas que son de valor, que tienen mayor importancia. Mayor peso. Mayor peso que esas cosas que pueden ser pasajeras. Y entre ellas, pues, tenemos la familia. Tenemos personas a nuestro alrededor que en un momento están y en otro momento no están. Porque, como todo, hay una ley de vida. Y yo, pues, en ese aspecto plasmé esa situación. Y a través de la mentoría del pastor José Luis Navajo, pude, pues, llevar todos esos temas y presentarlos de manera atractiva. Él fue mi maestro en este proceso y él es una persona súper hábil en las descripciones, súper hábil en la redacción. Y cuando Dios me puso a este gran escritor madrileño, pastor José Luis Navajo, pues, fue esa guía, esa persona que me dijo, Ricky, tienes unos temas excelentes, estás presentándolo excelente, vamos a llevarlo en forma de una novela para que todos esos temas que tienes en tu corazón y que Dios ha puesto y esas vivencias las puedas presentar de manera efectiva e interesante a la gente. Amén, amén. Pues, de verdad que yo estaba pensando en que hay momentos en nuestra vida que se terminó la temporada. Cuando me estabas hablando de esa temporada de, ¿verdad?, del músico. Claro. Pues, terminó esa temporada. Es como, ¿verdad?, que tenemos uno aquí, un boricua de aquí, faruco, fama, dinero, prestigio, riqueza. Y dijo, esto no es, esto en un momento fue bueno y chévere, pero este vacío existencial que yo tengo, yo necesito otra cosa. Correcto. Pero ya nos, ¿verdad?, nos tenemos que ir. Ricky del Río, busque, ¿verdad?, no fue su final en todas las plataformas que él ha pedido y ha dicho aquí. ¿Y cuál es el número? Bueno, nos puede conseguir a través de las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, por Ricky del Río Autor, para tal vez alguna conferencia o charla, el 787-933-1569. Pues, gracias por estar con nosotros. Muchas bendiciones. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.